La canción que escucharemos a continuación fue escrita por la docente Esther Escobar y musicalizada por el profesor Juan Pedro Racine en ocasión de los 50 años. La canción que escucharemos a continuación fue escrita por la docente Esther Escobar Desde Europa viajaron con la esfera entre sus manos, tres hermanas llegaron en ese barco soñador, naciendo para la edad, solos semillas de amor, 50 años han pasado cuando logros alcanzarlo. Caritas alegres cada año, despliegan el sacrificio, entre la predicación para esta nueva generación, que solo dice gracias de corazón, que solo dice gracias de corazón. Tus patios y tus aulas en tu sitio la calma son el eco de la historia de aquellas hermanas de caro, para que puedas disfrutar de cada ritmo del alma, 50 años han pasado cuando logros alcanzarlo. Caritas alegres cada año, despliegan el sacrificio, entre la predicación para esta nueva generación, que solo dice gracias de corazón. Que solo dice gracias de corazón. Que solo dice gracias de corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto lo hemos hecho con muchísimo cariño. Y las autoras de la letra de las canciones y yo, que le puse la música, queremos hacer la entrega a las hermanas, a la hermana Antonia, que se acerque, porque... A las hermanas del Colegio San José. Ponen esta carpeta a las hermanas del Colegio San José por su labor de 50 años en nuestro querido San Javier. Nuestro humilde homenaje, María Leticia Sánchez, Ester Escobar y Juan Pedro Racine. Y contiene la letra de las canciones y la partitura musical de las dos canciones para que cuando cumple escena y en el colegio se recuerden estas canciones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al coro. Y como dice Juan Pedro, que para dentro de 100 años yo voy a cantar desde arriba. Mejor que ahora que no me da la respiración. Bueno, muchas gracias a todos. Por supuesto que... La escritura, la letra que tiene la señora Lenucha en este momento y la partitura musical no tendría ningún sentido si no hubiera habido este maravilloso coro que hizo posible que ustedes las escucharan. Y que está integrado por alumnos, padres, docentes, exalumnos, exdocentes y los integrantes del coro Santa Cecilia. Y para todos ellos pido un gran aplauso por la colaboración. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.